Castor, os estaréis preguntando que por qué hago este vídeo con cámara O tal vez no, ¿vale? Que es lo que suele pasar en la mayoría de casas Quiero subir vídeos los lunes y los jueves ¿Qué pasa? Que hoy es jueves Son las 4 de la tarde Y no tengo vídeo para hoy jueves Así que no sé si esto lo subiré el jueves o el viernes Pero eso no resuelve por qué estoy con cámara Pues para mí, los vídeos con los que tengo cara, ¿vale? Son más fáciles de editar porque hay algo que estás viendo, ¿vale? Cuando solo es la voz, cuando solo grabo mi voz Pues tengo que poner yo lo que veis, ¿vale? El fondo, las imágenes, todo Pero cuando grabo con cámara es como Vale, ya me estáis viendo a mí, ya me estás viendo esta puta cara Tan bella que tengo, ¿vale? No hace falta que ponga otra cosa A ver, mi puta madre, ¿por qué no tengo guión? No tengo guión, no sé cómo lo voy a hacer para que empiezo a grabar Si no tengo guión Y pues como ya habréis leído en el título Hoy os traigo un nuevo vídeo De todo acerca de X jugador Como ya dije en el anterior Que si no lo habéis visto os lo dejo ahí en la descripción Y al final del vídeo estará, obviamente Es el de Shadow Cimmerian Y para los que no sepáis quién es Creo que voy a dejar un hueco, ¿vale? Para poner imágenes, yo que sé Para los que no sepáis quién es Shadow Cimmerian es Este hombre Shadow Cimmerian en japonés Se llama Kageto Yamino Es que no sé si hacer el chiste ¿Vale? Es que realmente se hace solo Kageto Yamino O sea, kagetodo Y es que si hay que explicarlo No tiene gracia No tiene gracia Vamos a dejar Los chistes malos ¿Vale? En todas En todos los vídeos de De esta sección Voy a tener que hacer un puto chiste malo De mierda Shadow Cimmerian Es delantero De elemento Bosque Ha estado en los equipos Raimon Emperadores Oscuros E Inazuma Japón B Sus actores y actrices de doblaje son En japonés Sato Kensuke Y Pepa Agudo En castellano Cesc Martínez En el En el Strikers ¿Vale? Realmente este personaje De historia ¿Vale? No sé Es Desconocida un poco La La historia de este personaje No, se sabe poco Acerca de su historia Es un estudiante Que Llegó al Raimon ¿Vale? Que se trasladó al Instituto Raimon Durante la segunda temporada De Inazuma Eleven Si no recuerdo mal No sé Poco más Hay acerca de la historia De este personaje De apariencia Todos sabemos Cómo es Shadow O pelo blanco O tal Ya he dejado la foto La vuelvo a dejar ¿Vale? Por si no la habéis visto Toma Shadow Toma Shadow Y nada Yo Creo que en cuanto a historia Sobre este personaje Sabemos Relativamente Poco Si Me estoy equivocando O si se sabe algo Dejadlo En los comentarios ¿Vale? Porque Vale Vamos a pasar A decir Todas Sus Super técnicas Ataque sombrío Tornado oscuro Doppelganger Triángulo letal COD2 Aullido de lobo Fulgoleador Corte diabólico Fénix oscuro En Go Pasa a tener Proyectil letal Aguijón letal Presa de sombras Y ultra técnica En Cronostons Lo único que se le añade Es el talento Tiro ancho E impulso efímero En Galaxy Lo único que se le añade Es triángulo letal final Decir que También viene con El espíritu guerrero En Inazuma Eleven Go Cronostons Caballero misterioso Pendragón Esto vale Esto solo en las cadenas De partidos Ah vale Al principio del vídeo He dicho Los equipos En los que está Shadow Principales Vale Hay más equipos En los que está Que los voy a decir igual Vale Los voy a decir igual No sé si pondré el escudo O qué Pero los voy a decir igual Vale Tarjeteros Memos imperiales Leyendas de antaño Super estrellas Aves acuáticas Equipo sharp Y nada Nada más Como ya hice en el vídeo anterior Vale Con Sean Frost Para los que estáis más metidos En el competitivo y tal Y os interesen Sus estadísticas Vale Os las voy a dejar Aquí en este hueco Que hay Y nada Deciros que están En la wiki Y que el enlace A la página Donde podéis encontrar Eh Las estadísticas Aquí abajo En la descripción Vale Más fácil Dicho esto Creo que no se nos escapa Nada Acerca de Shadow Zimerian Si se me escapa Algo Tenéis Los comentarios Vale Y me lo decís Y digo Vale Pues soy Soy tonto No he dicho esto Y ya Vale Eh Comentadme Sobre quién Queréis Que haga El próximo Todo Acerca de X Jugador Y a lo mejor Puedo hacerlo Sobre ese jugador Vale Ya os digo Uno que no tenga Una historia Muy Eh Bueno Con la complejidad De la historia Da igual Pero uno que tenga Historia Que se sepa Vale Más o menos Eh Se me olvidó Mencionarlo Al principio Vale Shadow Zimerian Me lo Me lo ha pedido Este Este chico Vale Este chico Me ha pedido Que haga El Todo acerca de X jugador Sobre Shadow Zimerian Eh Así que eso Para que veáis Que si me lo pedís El próximo Todo acerca de X jugador Puede ser Vuestro jugador Esta sección La tengo Planeada Hacer Mensualmente Eh O sea Que el vídeo De febrero Ya estaría Así que Hasta marzo No la volvería A hacer Y diréis Pero en enero No lo ha subido Lo que os digo El todo Acerca de Sean Frost Fue A finales Pero muy a finales De diciembre Así que creo que Ese contaría Como el de enero ¿Vale? Realmente Así que mensualmente Tengo pensado Hacer esta sección En total Deberían haber Unos Bueno no Que van a haber 12 vídeos De esta sección A final de año O es lo que tengo Planeado ¿Vale? Quizás Habrá más O tal vez Haya menos Pero lo que tengo Planeado son 12 Eh Ya que hemos Ya que hemos terminado El vídeo También daros Las gracias Por el increíble Apoyo Que ha recibido El último El de Los mitos En Inazuma Eleven Y que si llegamos A 100 likes No he visto Como va el vídeo No sé si hemos llegado Ya o no Pero si llegamos A 100 likes Hago segunda parte ¿Vale? Dicho esto Poco más Si os ha gustado Dadle a like Comentad lo que os ha parecido Y hasta el próximo vídeo Adiós